Era el sueño de Blanca Fernández de Ochoa... ...y lo hizo realidad esta tarde en los Alpes franceses... ...ha logrado la medalla de bronze. A veces he renegado, he renegado a decir... ...ostras, es que este trocito de metal... ...me ha quitado muchas horas. Pero, en el fondo tengo que reconocer... ...que el reconocimiento de la gente... ...y por lo que te conocen y con ese cariño... ...a veces no se puede pagar de otra manera... ...con lo cual yo siempre la balanza la voy a tirar... ...hacia el lado positivo. Mi premisa ya lo sabéis... ...nuestra mayor gloria no está en no habernos caído nunca... ...sino en levantarnos cada vez que nos caemos. Ploë edééééééééé.